hola gente qué tal cómo están más una vez sean bienvenidos al canal Osorio Motoblog vamos a estar haciendo un pequeño paseo y a ver que nos topamos por la calle esperemos que sea un viaje tranquilo de paso les quiero agradecer gente por el apoyo del canal está creciendo de a poquito el canal con todo el apoyo de ustedes gracias por compartir por darle me gusta dejen sus comentarios y por dejar los comentarios y espero que podamos seguir creciendo que vaya creciendo esta comunidad algún día seremos grande si es que me pueden ayudar por favor si estás mirando este vídeo y no estás suscrito suscríbete por favor presionando en el botón rojo que dice para suscribir es totalmente gratis no va a generar ningún costo nada para ustedes así que por favor suscríbanse nos veo una disminución en el tránsito a ver dónde quiere entrar amigos tranquilo se va nomás es en rojo está apurado y este vehículo se quedó ahí siempre está al apuradito un saludo para mateo y me dice al corte y saludo nomás es un camino de la moto y Otro que va con el celular en la mano Ahora estoy probando una configuración distinta de la cámara Y como lo pueden observar el ángulo de visión es mucho mayor Estoy probando en el ángulo super view, se llama esa configuración de la GoPro Para tratar de captar todo lo que se pueda No sé, a mí particularmente creo que no me gusta tanto porque se ve todo medio deformado Pero voy a probar un video a ver qué tal, qué les parece ¿Qué tal les parece a ustedes ahora si? ¿Es bueno? ¿Es malo? Ustedes ya me lo dirán Verde, verde, verde Estaba distraído con el teléfono ese muchacho Y acá esto me cierra el paso Sin usar señalero Ah, bueno, ahora prende el señalero Sí, muy bien, muy bien Un aplauso Ya te hice un demasiado burlon No tengo que ser así Vaches Hay muchos vaches en esta avenida Aquí hay otro pocito Aquí hay otro pozo Aquí hay otro Y otros FZ, qué lindo No sé por qué vender, pero me gusta mucho el modelo de las motos Yamaha FZ Y tanto la versión FZ 2.0 como la FZ 25 Que eran prácticamente las motos que yo quería comprar Pero al final me decanté por la serie MT En este caso es la MT-03 Gente, no olviden dejar sus comentarios Hacerme alguna pregunta Contarme algo No sé, cualquier cosa Tampoco se olviden de suscribirse por favor Para los que aún no están suscritos Muchos de los que miran mis videos aún no están suscritos Y si se suscriben Me ayudarán bastante Y estaré muy agradecido Así que por favor si pueden Apoyarme Dándome un like Y suscribiéndose al canal Y también un comentario Así de paso nos conocemos Les podría agradecer en otros videos Mencionarles Caso quieran Ahora si no quieren Tampoco les voy a mencionar Señor, ¿por dónde usted cruza? Tengo cuidado ¿Vieron ahí cuántas personas se viven? Y además un cachorrito Muy lindo por cierto el cachorro Solo usé de esta marca Y acá, acá sí, no hay 100 Les cerró totalmente el paso de estas dos motos Ahora, ¿quién hizo mal acá? El camión El camión se fue en contramano No le importó las motos Le iba a llevar por delante Si la moto no se subía en la vereda Y verde Ya, va a pasar rojo Pasamos con final a la señora A ver, semáforo cambiando a verde Y rojo para él Y rojo para él El colectivo igual Pasa en rojo Y hablando por celular Me enviaron un audio de WhatsApp Apuradito Apuradito Creo que creo que he encontrado la mejor ubicación para el micrófono En esta exposición se escucha muy bien mi voz También se escucha un poco de la moto Y no le afecta tanto el ruido del viento Estuve mirando varios canales de Motoblog Y la mayoría tiene ese mismo problema cuando recién empiezan El encontrar un buen micrófono Y el lugar adecuado para instalar en el casco El viento de nuestro principal enemigo Demasiado ruido ya es el viento Ahora te vas a mayor velocidad A partir de los 50 o 60 km por hora Ya se empieza a escuchar el ruido del viento Acá más uno sin casco Pasan rojo No me sorprende Señorita, camine por la vereda Yo ya otra vez criticando a medio mundo acá, ¿verdad? Un día me van a retar Ah, está el de la FZ que le suelo ver yo Más una vez te encuentro, amigo Más una vez entre cuatro personas en esa moto Creo que eso es muy común ya De ver Cuatro personas en una moto Al menos por acá Es re común eso Esta moto larga un poquito de humo Tiene un olor a quemado Creo que está quemando aceite La balijera de este motociclista se abrió No está llaveado aparentemente Miren qué buen paisaje allá El sol como se está poniendo detrás de las nubes Allá en el horizonte Ya no se ve más el sol Solo se ve el reflejo en las nubes Más una vez Un montón de personas en la moto Creo que eso ya es bastante común para mostrarles No es ninguna novedad En cada video siempre veo a alguien que anda entre cuatro o cinco personas Y bueno gente Con esto terminamos este video de observaciones diarias número 13 Muchísimas gracias por ver Hasta el final No olviden suscribirse y dejar su like Cualquier comentario también Por favor si es que pueden dejar Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau